solito prefiero ubicarlo al cielo solito en la derecha marcha si lo ve el cielo la va a poner así llega marcha no se le dio en la otra pero sí nada gustavo barros este es el cielo delgado arranca delgado esto es lo que dice enrique estragos con la velocidad sigue delgado parejo estaba en posición adelantada pero este jugador que marcha va a ser el tercero mira que cola sin embargo comenzaron a aparecer los goles del vasco robarrena que marcó más tantos en esta en la propia bombonera va a marchar recorrió 40 metros 50 horas existe marcha 60 horas pasó marcha que golazo marcha con lo cual centro que golazo palermo gol de boca palermo debería darle medio gol a marchar empató boca de local frente a gimnasia palermo invierte en contra pero iba a lograr el empate a los 32 minutos cuando no el 9 martín palermo para establecer el definitivo 1 a 1 go carlos se la regaló marchando va a arte puede ser a arte gol a marcha guau gol de boca mentalmente juveniles a los 13 minutos carreño de boca establecía el 2 a 1 parcial y ya sobre el final